Dejad al mío venir, dejad al mío venir, dejad al mío venir a mí. Dejad al mío venir, dejad al mío venir, dejad al mío venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad al mío venir, dejad al mío venir, dejad al mío venir a mí. Dejad al mío venir, dejad al mío venir, dejad al mío venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.